En medio de la controversia por la denuncia del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos, la presidenta Xiomara Castro ha señalado la existencia de un plan para desestabilizar su gobierno. Castro, en un discurso reciente, aseguró que no permitirá amenazas a las Fuerzas Armadas ni la utilización de la extradición como herramienta de intimidación. No voy a permitir que se utilice el instrumento de extradición para intimidar o chantajear a las Fuerzas Armadas de Honduras. Nosotros estamos defendiendo nuestras Fuerzas Armadas. La denuncia del Tratado de Extradición vigente desde 1909 ha generado una fuerte polémica en el país. Algunos sectores han respaldado la postura de la presidenta, asegurando que el gobierno ha actuado de esta manera porque el imperialismo quiere atentar contra las Fuerzas Armadas. Claro, ellos tenían no solo la idea de vincular a nuestros jefes de las Fuerzas Armadas con el tema del narcotráfico, sino igualmente proceder a través de este Tratado de Extradición contra ellos. Entonces, es algo burdo, claro, nos hacen caer en un entredicho porque pareciera que nosotros estamos en contra de que avancen los procesos de justicia a pesar de las batallas dadas en el Congreso Nacional por la Corte Suprema de Justicia, por el Fiscal General y porque se ha hecho justicia en general en nuestro país. Y, bueno, a pesar de todo, ayer mismo se incautó 1.300 kilos de cocaína precisamente en la Costa Norte. Nosotros hemos dado golpes importantes al narcotráfico. Para otros, esta denuncia que ha realizado la mandataria sería para sacar provecho de la situación. Que hayan intenciones de hacer un golpe de barraca interno en las Fuerzas Armadas, esto es algo que le corresponde a la Presidenta de la República con los órganos de inteligencia que dispone y también con las instituciones respectivas, lograr confirmar esta afirmación, en el sentido de que estaríamos ante una situación crítica ante el escenario político que está llevando acá a Honduras y no conviene introducir este tipo de situaciones. Si bien las acusaciones de desestabilización plantean un panorama tenso en Honduras, la Presidente Xiomara Castro se mantiene firme en su decisión asegurando que protegerá la soberanía y la estabilidad del país ante cualquier intento de intervención externa. Para ICN Noticias, les ha informado Junior López.